Para que lo fiel derrumbó Te pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para rezar Deseado solo todo el Señor mucho que me da Te pido a Dios que me alcance la vida Para decirte todo lo que siento gracias a tu amor Ha sido un momento muy emotivo Donde hay lágrimas Prender el ambiente con música Y todo sabado